Después de una lucha sin cuartel, codo a codo, despacho a despacho, videollamada a videollamada, ha llegado el momento de planificar las merecidas vacaciones para el rey Felipe y la reina Leticia. Pero hay un error que no pueden volver a cometer. Son tiempos de austeridad luego de la pandemia, y el rey Felipe tiene un plan junto a la reina Leticia, lavar una vez más la imagen de la casa real, y para ello deben dar el ejemplo en los gastos a futuro. Los escándalos del emérito Juan Carlos han estado a la orden del día y, lo peor de todo, es que todavía no parecen terminar. Por ello es que el rey Felipe y la reina Leticia comenzarán este martes una gira por toda España que se extenderá hasta julio como parte del plan de tener presencia. Contarán con la princesa Leonor y la infanta Sofía como aliadas, las niñas gozan de buena imagen pública y acompañarán más de lo habitual a sus padres a partir de este martes 23 que comienza la nueva normalidad en todo el territorio. Hasta aquí todo muy lindo. Pero una vez finalizada la gira por todas las comunas españolas con agradecimientos a los sanitaristas y condolencias a los familiares de las víctimas de COVID-19, hay un error que no pueden volver a cometer el rey Felipe y la reina Leticia y son las vacaciones de antaño en fastuosos hoteles carísimos. Dinerales y miles y miles de euros han sido gastados en las vacaciones del pasado del rey Felipe y la reina Leticia, y ahora que el diario británico The Telegraph ha vuelto a poner el foco en Felipe como sospechoso de beneficiarse de los negocios de Juan Carlos, precisamente The Telegraph asegura que el rey Felipe y la reina Leticia han gastado más de 30.000 euros por cinco noches en un resorte Huacaya, es decir, unos 6.000 euros por not, una elevadísima cifra en un complejo hotelero con ocho cabañas reservado exclusivamente para sus majestades. Claro que no es el único ejemplo, Filly y Camboya y noches en el Hotel Les Raffles fueron también lujos que se dieron en vida el rey Felipe y la reina Leticia por 1.500 euros la noche en la Suite Royale, y una opción que tiene servicio de mayordomo las 24 horas. En síntesis, dinero que actualmente no será bien visto a la hora de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!